Sería mejor el SMI Y lo ponen en el calabro Pues ponte el SMI, no me da igual ¿Qué es? Dime Vale, vale, a ver que pasa Tienes muchos suscriptores, ¿tú? ¿Qué te pones? ¿Cómo te llamas? Paco, ¿no? Ajá Escucha, mira Paco, escucha, mira Yo me voy a subir las balas ¿Vale? Ahora cuando nosotros empecemos a jugar, nos registramos Vamos a la... Hacemos dos con Mena Y nos compramos la LSA Menos Oscar que quiere guardar para la chain Nosotros tres nos compramos la LSA ¿Vale? Luis va a subir la jeringuilla Escucha, Luis, Luis va a subir la jeringuilla Y Oscar va a subir el escudo Así que tú Los puntos, sube primero las pistolas Hasta los cuatro primeros puntos Se los da a las pistolas Y ya luego sube el médico Y luego la torreta y el escudo que tiene ¿Vale? No las maduras Las maduras no las mejore porque las va a mejorar Oscar ¿Vale? No, 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 que vaya el médico mejor Tú primero vas a hacer... Tú primero te mejoras las pistolas Y después te mejoras el médico Y luego ya las torretas y... Y el escudo antidisturbio que llevas a la espalda Para que sea bueno ¿Vale? ¿Vale? Ahora mismo cuando entremos nos vamos a registrar Vamos a hacer dos con Mena Y luego compramos la LSA y registramos Venga, nos vamos Venga, sí, sí Vamos a ir, lo vamos a ir así Vamos a tratar de ir haciendo todos los desafíos y eso Yo voy indicando ¿Cuál? El problema de llevar la LSA todo es para cuando busquemos Que salga freno de boca y cosas de estas Mejorar solo la LSA Al mejorar las pistolas al 3 Podemos comprar otra arma Para los desafíos de arma Sus fusiles, escopetas, lo que sea ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vamos a hacer! ¡Vale, no, ve! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Tenemos que volver a esa altura de la ventana! ¡Esas cosas usted no lo entiende! ¡Venga, vámonos a matar al bicho este! ¡Ahorren bala! ¡Ahorren bala! ¡Usen los cuchillos! ¡Ahorren bala, tío! ¡Todo lo que ahorremos es bueno! ¡Venga, venga! ¡Veniros todos para acá! ¡Todo el mundo junto aquí! ¡Todo el mundo junto aquí! ¡No pedir ahora de cuerpo a cuerpo! ¡Veniros para acá, Paco! ¡Veniros para acá! ¡Venga, vamos a matar! ¡Vamos a hacer lo que sea! ¡Vamos a matar al bicho este! ¡Vamos a matar al bicho este! ¡Vamos a matar al cuchillo! ¡Vamos a hacer que espacios! ¡Vamos! ¡Vamos a matar al bicho este! ¡Venga, que esto es...! ¡Vamos a matar al bicho este! Sí, yo jugaba mucho a zumbis. Ah, se ve que salieron. Yo en Gurje tengo ronda 61, yo solo. Yo la, yo, bueno, ya. Así, ronda hecha conciencia. En Shangri-La tengo 56, o por ahí. Metimos 22 horas jugando yo y otro colega. Dando vueltas nada más, dando vueltas, dando vueltas. No, no lo grabamos. Ahí estábamos dos míos. Nos mataron ya porque no podíamos más. Yo lo tengo en marcadores. Si no me creéis, lo tenéis en marcadores ahí en Placo Sur. Sí, sí. 61 yo solito. El de 1500 y coge y paré la partida que está hasta la polla ya, tío. Empecé tanto a jugar. Es que te mata, tío. Ya ves, tío. Yo tenía, fíjate que en la ronda ya, 50 por ahí que había que dar, casi, teníamos frijoles para contar las vueltas, tío. Para más o menos saber cuándo se ha acabado la ronda. Es increíble, tío. No, no, ahora mismo no subo y punto ni nada. Manteneros. Yo llevo lo del punto de habilidad extra en que vos crees ya. Anda ya, ¿no? Este sí, este sí está guay, este de... Yo sí voy poniendo los... Polo, simba, polo. Yo lo pongo, yo voy poniendo el talaro. Venga, vámonos. Aquí, vamos. Eh, no podemos morir, ¿vale? No podemos caer. Quedaros todos juntos aquí, quedaros aquí, que... Es más difícil que nos joden los cuatro que nos llevamos solos. Como yo siempre tenéis a correr con la pistola y ya está. Le voy a subirme la armadura. Vale. Sí, si subimos ya está. Porque yo no me voy a comprar el exacto, ¿sabes? Si tú traes a tío de fusil o subfusil, pues me cojo y me subo el de esto. No, no, te la compras y ya está, porque luego cuando te subas compras la chance. No tienes que subir nada, simplemente te la compras. Para el fusil o el subfusil. Claro, entonces, mira, parece esto. Curioso, vamos. La segunda zona no me compro nada. Venga. O sea, ese sí yo pensaba en pillarlo, el de los... El de los 20 de habilidades, llevar una habilidad extra. Sobre todo porque al final, cuando haces el completista, si tuvieras un puntillo más, llevabas el escudo casi al... Hay que llegar a hacer trofeos, que así nos dan más colmillos. Ah, sí, sí, sí. Ah, pero este Paco no tiene ningún trofeo, ¿no? La información, la información está por ahí. La información, ahora le decimos, la información cuando registremos, tienes que coger... Te decimos dónde está la información luego, para que la vayas cogiendo. También cuando pasemos, para matar al rinocelonte con pistola nada más, eh, yo aviso para que haga el trofeo de las pistolas. Llamamos al siguiente, después de matar a la araña, que llamamos, que está allí. Y los fantasmas se los dejamos ayer, los fantasmas, que son cinco, si es fácil. Sí, también, tiene que matar cinco azules. Yo no tengo ni... yo tampoco tengo ni lo de los fantasmas ni... ni la información tampoco. Ah, vale, vale, Luis, ahora lo vamos haciendo juntos, la información se le hará en junta. En la otra no lo pudimos hacer porque este se metió... Todo el mundo tiene dinero, ¿no? Menos Paco. Espera, espera. Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, yo digo dinero para comprar el... El arma esta. La LSA. Paco, ¿tienes o no? Sí, sí, sí. Ahora sí, tiene. No, vale tres mil, ¿eh? Vale tres mil, vale... bueno. Esperamos una colmina más. Basta nada. Dale tu dinero, dale tu dinero, Oscar, dale mil. Dale mil para que se la compre, Oscar, que tú no te la vas a hacer. No le llega. Sí, sí, con mil, sí, ¿no? Dos mil novecientos noventa se queda. Chodio, le falta un día. Pueblo, pueblo. A ver si sale dinero, si lo puedes comprar, la voy a pillar, a pillarla. O sea, registra, si va ahí, lui, lui, a ver si toca algo de dinero y si lo dais. No, es que si registro el dinero ya me lo dan a mí, ¿no? A lo da automático, pero por ejemplo, si me da y me llega a mí, yo le doy la fe. Ah, claro, claro, claro. Está en el suelo, pa' joder, que viete. No lo dan. Ah, sí, 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 hay un... Hay uno que sí. Ya lo tienes. Vale, vale. Comprame la regresa. Espera, dejad, ahora ponemos tala, lo vamos a registrar. Sobre todo, muy importante la vengala. Los hino cuchillos son dos pa' mí, ¿eh? Porque tengo lo del rino, así que dejármelo todo en el cuchillo. Exacto, cuando cojan hino cuchillo se los le avisan a Oscar pa' que hino dice al dinoceronte. Ahora lo ha dañado, Paco, que tengo que arreglar y eso. Registrarlo aquí al principio, ¿no? No, 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 tranquilo, el taladro, ¿tú dices? Hay una bengala aquí a la salida, aquí donde aparecimos. Sí, cógela. Hay un freno de boca, ¿eh? Hay un freno de boca, que... Juegárselo a la derecha, poné el freno de boca a la derecha, ¿a que ya tú llevas? Yo llevo, yo llevo ya uno, ya. Ah, vale, vale, vale. Ya lo cojo yo, que nada más quedan dos. Aquí hay una bengala, se caigan las armas. Espera, espera, el trofi... Paco, ¿cuántas pesitas puede tener tu canal? A alguien, a alguien le falta, a alguien le falta... O sea, déjame poner esto aquí para coger la bengala. Yo creo que vamos a... Voy a poner la cerrada, pues si la mosca estará. Voy a ir a por la bengala. Voy a abrir la taquilla, porque me toca. No, no abras esta taquilla, déjala ya para el final. Ya lo abrió, ya lo abrió. Ya lo abran. ¿Sabes qué? Tenías que haberme lo dicho antes. Venga, venga, vamos, que ya vienen los... No, venga, que esto sale. Recargar las armas, recargar las armas, eso, que aquí suele salir el de no recargar el arma. Ya lo repongo. Venga, ponlo. Venga, todo el mundo aquí, todo el mundo aquí, todo el mundo aquí. Pistola. Con pistola, matá con pistola, venga. Le metéis una rajada y luego disparáis, casi el de la munición no hecha. Voy a ahorrar más. Así dura, no, pero de otra forma, si no, yo subo las balas ahora y ya está. No, no tenías que haber gastado munición antes que nada, que hubiera cuchillo. Sí. Podemos matar con cuchillo y terminar, pero vamos, que ahora va a salir el... Pues tendrás que estar munición, mismo. Ahí yo me subo, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, que va a tirar la bici, va a tirar. Estoy tras las dos, aunque sea. Esto que ha sacado de arma, luego me la compro yo, tranquilo. Vale, vale. Me ha tirado a Badan, ¿no? Yo tampoco tengo munición. Sí, ahí he tirado munición, ahí, he tirado munición, ahí. Yo no lo veo, la munición. Yo tampoco. ¿Eh? No has tirado, no has tirado. No puede ver la munición. Sí, se tiraba munición, ¿no? No. Sí, hombre, he tirado. Ahí, hay otro freno de bomba aquí, ¿eh? Ah, eso que lo coja... Oye, mira, le voy a tirar una bengala, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. Tira bengala, tío, Luis Luis. No, 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 no. Está munición. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. No, tío, no. Matar a el bici, pero que... Al final no lo hacemos el desafío, eh Ahora, pero se lo he tirado No, no, pero si no es por ese Ah, se acabaron las balas, tío No lo vamos a hacer, tío, qué acto, tío Si no es por la bengala, si no es por la bengala, tío Si no es por la bengala, el desafío no falla por la bengala Ahora es que vienen los biches, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué tienes una geringa sin mejorar? ¿Por qué estoy tirando, tío? Ahora ha tirado la munición, antes no la habías tirado Ah, es que me he equivocado Vale, polo ahí No sé cómo le da la flecha, le he tirado sin mirar Bueno, vienen todos juntos ahí, es que salen ganan y tal ¿Tú qué ha hecho a ti ahora de, no sé, golpeado? Matando a 10 A verás tú Venga, lo pongo, ¿vale? Polo, polo Mira, comprámelo Con su fusil Eh, tenéis que dejármelo, eh, si no, no va a hacer nada aquí Sí, sí, dejad que Oscar mate con su fusil Dale, no toque Una raja ahí a los pequeños y a los grandes les metéis un espantapala Mira aquí, aquí tienes una... Echadme, echadme jeringuilla, echadme jeringuilla y munición Dejad el taladro dañado, no lo reparéis, no lo reparéis Solo vigilarlo, no lo reparéis Para que le dé tiempo, para que le dé tiempo Sí, sí Ya está, ya está, pero tampoco lo de... Así, así Estoy cubriendo el taladro Me van a matar, tío Arribar el taladro porque le van a margar Huyo, huyo, huyo Espera, espera, espera Ah, pero me va a caminar Mata a los rojos No me los mateis, no me los mateis, no me los mateis Deja, deja que mate él, darle un tiro a la mano Mira aquí en el taladro, venga Aquí también hay un montón Está todo lleno, venga, 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 que da tiempo Corre para que él pueda matar Corre por aquí para que pueda matar Munición, munición, munición Munición Tirar dinero con munición Darle dinero, corre Darle dinero Echar dinero para tirar munición, tío Que tenga mil Voy, voy, voy No tengo, no tengo No tengo Venga, venga, los rojos Los rojos aquí están detrás mí, eh Joder, ya no da tiempo Espera, una persona, tío No hay bengala Mira, hay que haber dejado el taladro El taladro dañado, ¿no? No se va a quedar ahí reparado No, no, pero si Es que el den está muy bajo, tío Los huevos están cubiertos Ahora no se dejen matar por gusto Que hay que matar los huevos primero Va a tirar huevos ahora Mira, huevos arriba Matar los huevos, tío No se pueden matar Le se dispararon No se podía Pero para qué le disparan Si lo que hay que coger los huevos Está cubierto Que va a disparar Un huevo en la malota Está partida, no está... Toma, sin back, toma No, 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 no que la tires Ahora no Acubierto, acubierto Ahora a poneros para los huevos Con la pistola ahora, tío Voy a hacerle daño al resto Irle disparando al visto, tío Que si no, no quedaremos Con mucho tiempo Después de hacer el desafío Los huevos, los huevos Pero, tío A ver Que no le dan a los huevos, tío Nadie está pendiente a los huevos, ¿eh? Paco, salte ahí Que le van a matar Vente para acá Que caro, tío Que se acaba de matar, tío Que los huevos me están Que no los gira Acá, mira, vas ahí Los huevos ha cubierto Cuando no esté tirando huevos Que huevos, hijaputa, tío Que se hará polla, ya Ya, ya, dejo Ya, que lo van a matar Que lo van a matar No, no, si aún queda Regrescemos el puntito Mierda, mierda Que me matas Cuidado, cuidado Ya está, no se ha matado Vamos para arriba Me van a matar El huevo ahora No, no, ahora va a tirar candela La guarra esta Ya, mierda Vale, huevos Se me cayeron Cuidado otra, cuidado otra Cuidado, cuidado Vamos a organizarnos Necesitáis balas Sí Cuidado, cuidado Vamos a ver cómo dispara Y ya, ya lo tenemos muerto Ya Ya que tira huevo Ya que tira huevo Ya, arriba, arriba, aquí viene Abre ya Cuidado, cuidado Tranquila, tranquila Ya que ya está muerta ya Mira, poneros las pistolas, pues si viene el rino, matarlo con pistola para que os den el... Matar con pistola nada más Hay que llamarlo Llama, llámalo Voy a llamarlo ¿Qué va, qué va? Poneros las pistolas, las pistolas No está, no está, no está, no ha salido ¿No está? No, no ha salido, hijo de puta Pues venga, pues venga a registrar Yo no registro No registro, pero dejarme al menos las tres cajitas que hay dentro de la train Aunque sea algo, tío Sí, sí, sí Sí, sí, vale, vale Que tú coges las tres cajitas ¿Tú es un pochillo? Vale, vale Sí, sí, sí ¿Tú es un pochillo a pisarme? Hay un boca de freno aquí arriba Un boca de freno Boca de freno, déjásela para la Shine Que ya todo el mundo la lleva Mira, la información está aquí, Luis Veniros aquí, Paco y Luis Aquí, mira, aquí arriba Deja el taladro ahí Aquí está la información Mira, aquí hay una información Pero siempre me dice que ya esta de la tengo ¿Esta ya la tiene? Pues ya la tiene ya Si ya la tiene, ya la tiene Y la otra está aquí Mira, aquí hay un freno de boca El que no tenga Dejásela a la Shine Entonces No, 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 no La otra información está aquí Mira A ver, ¿dónde? Espera, vení conmigo Vale, te veo Aquí hay una bengala Aquí hay una bengala Que la coja Alguien, pero no la usen, ¿vale? Cógela, Paco Paco, coge esta bengala Pero no la use, ¿vale? Salvo que sea necesario esta Aquí hay una bengala Ahí, en la esquina del container Ahí, ahí yo Vale, vamos para arriba Mira, aquí está la información Subir aquí Y aquí está la información Ah, esa no la tengo yo La vengas Eso, eso de atrás no Joder Tienes que subir Cuando estés a punto O sea, tienes que ver Que estés a punto de caer Y mirando para arriba Ahí hay otro freno de boca Ahí Ah, sí Freno de boca Freno de boca, nada más Claro, si me dejáis uno por ahí Para luego la chain Sí, sí, tienes dos Tienes uno Tienes aquí Vale Aquí hay otro Ya está, ¿no? Esto La pistola me la subo al 4 ya, ¿no? ¿Tú te la vas a subir a tope? Sí Si la quieres subir a tope No, para los desafíos, ¿no? Yo cuando juego Normalmente nunca me la subo Si yo con desafíos de armas, tío Pues no No lo podemos hacer Venga, registrarlo todo ya Para empezar Aquí no hay nada Aquí hay dos cajas, aquí Mira, estoy saldando aquí dos, tío Sí Una aquí Y la otra arriba Sin errores lo que había ahí Ahora es como andamos de paz Pues aquí ya lo habéis visto, ¿no? Aquí hay otra Una mirada Prepararse que le voy a poner el taladro, ¿eh? No, 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 no No lo pongas ahí Dame, dame Dame el taladro, no, no, no Acértalo, Oscar Ahí no lo ponemos nunca Taladro primero Se pone aquí atrás Estoy tranquilo Lleva la pistola de ametralladora Bueno, bueno Es un error ponerlo ahí Créeme Veniros, veniros para acá Es que esto aquí es una encerrona Preparar las cosas, ¿vale? Al loro con el... Estar al loro con el... No haces nada, pero no pongáis Sin dinero, sin nada, si es lo que haces ha sido de dinero, no haces nada aún Esperad que toque el desafío Claro, claro, que es bien lo que pone, preparar las cosas Pero ya has tirado una bengala ¿Quién la ha tirado, tío? Venga, tosidos, tosidos Porque es que es bengala, tío, eh No tiene bengala, p*** Bueno, yo voy a ponerme aquí, entonces Hemos agastado antes una y luego otra, tío Deja, déjala bengala allí Para matar desde aquí Porque tirar la jeringuilla al huirlo Estas cosas no pueden fallar, tío Mira, mira, que trae los pequeñitos Dejame los pequeños, no los mateis, no los mateis Es que no los está matando con distancia, tío Ahora no viene ningún bicho, tío Sí, loco Qué barbaridad Por ahí viene Todavía, todavía queda ronda, todavía queda ronda No, pero hay que espabilarse, que si no al final no le hemos dado nada, tío Mira ese rojo, lo he tocado, tío Mandarlo No mate ese de rojo Pero no lo mateis delante de ti Señor, que si no me mata a mí Sí, pero tenéis que dejarlo para que hayan 20 metros de distancia, más o menos Sí, pero si está arriba de mí, yo no sé si ustedes le están tirando o no, lo tengo que matar Venga, 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 disparadla a eso de aquí El fantasma, el fantasma Este es un hijo puro Sí, qué guarros son, tío Venga, venga, a eso no los mateis, trata de matarlos tú, Oscar, desde ahí Sí Han salido más que dos A ti te voy a matar por el placer de matar Joder, tío, me lo hacemos Qué mierda, tío No hacemos ni uno, tío Joder No hacemos ni uno, pues no estamos jugando bien, tío Tío, si no es difícil Yo he puesto todas las trampas en él, así que me ha alejado todo lo que he podido Ya Y los rojos son fáciles de matar, tío Si ustedes ponen a 10 metros más Bueno, vamos a ver que para donde para esto Yo voy a, de momento voy a Pero vamos a ver Venga Veniros para arriba, tío Tenemos que estar todos juntos No podemos estar separados Pues sí, por los desafíos Están así no están Polo, polo Sí, prepaga la jeringuilla El mal leproso Mira, coge las balas Puede ir a matar al leproso Este guarro está por aquí siempre Trampa electrificada, lista Está aquí, está aquí Está aquí Joder, puta Ya sé Me sale por el principio Por el fejado Sabía que me iban a matar los coquinos de los coquinos No ha dado tiempo para sacar el escudo, eh Voy, voy, voy Me sale los roanimos yo Cúbreme Cuando reanimeis, dais vueltas Que reanimáis antes Vamos a timbar Vamos a timbrar Vamos a timbrar ¿Qué dice eso? Paco, para echar eso Échame mil y te eche yo una armadura No, de eso, suelta la basta, suelta la basta Eso dura un toque de los pequeños, no dura nada más No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Suelta mil, el E1X No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Gracias por ver el video